Hola a todos y a todas, con esta plantita navideña os recuerdo que el tiempo pasa volando, Navidad está a la vuelta de la esquina y el curso se acaba. ¿Esto es una despedida? Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias por haber participado, por haber seguido el curso, por haber hecho tandems y por haber subido vídeos al Amblock, he escrito en los foros, por todo vaya. Muchas gracias. Os queda en abierto durante unas semanitas el curso, es decir, podéis seguir utilizando las herramientas de Tandem, las herramientas que están en el curso, eso sí, sin materiales nuevos y sin profesoras, porque el curso se ha terminado. Y eso significa que si habéis hecho 12 tandems o más, podéis pedir ya vuestro certificado. Y por último, por último, por último, pediros que si tenéis un momentito, rellenéis la última survey, la última encuesta que se encuentra disponible en la página principal del curso. Nada, que muchas gracias por acompañarnos de nuevo y que sigáis aprendiendo mucho y que ha sido un placer. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!